La Conferencia Episcopal de Costa Rica no se pronuncia aún sobre las situaciones de xenofobia que se presentan en el país en contra de los nicaragüenses principalmente, pero el Obispo de la Diosis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero calificó de lamentable lo que se está viviendo y la marcha que se organizó en San José en contra de esta población. A mi parecer es sumamente lamentable, pero es una realidad que no podemos esconder, no muestra lo que es el pueblo de Costa Rica en general, quien ha estado muy anuente a recibir a los migrantes nicaragüenses, quien ha hecho esfuerzos enormes por ayudarles y por darles una bienvenida, etc. ¿Cómo viene esto desde hace años? Pero sí hay una serie de gentes en Costa Rica, dicen que otros se metieron desde fuera, no estamos seguros, pero que exacerbaron totalmente su actitud con esa xenofobia terrible, con ese nacionalismo exagerado y es una situación que da vergüenza. Dijo que los obispos aún no se han reunido, pero que esta es una situación lamentable. No la hemos tratado como conferencia, porque no hemos podido reunirnos, no, pero es una página negra, por decir así, una cosa muy triste, que ha tenido repercusiones a nivel mundial, se puede decir, porque hoy día todo se conoce y esas imágenes corren el mundo en un momento. Las redes sociales, Monseñor, también se han prestado mucha gente acá en la zona sur, uno ve comentarios y todo. Mucho, 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 pero para bien y para mal, para bien, para que se sepa la verdad, porque el pueblo de Costa Rica a veces tiene la idea de que es todo perfecto y que aquí no hay xenofobia. Monseñor indicó que esta no es la primera vez que se presentan actos de xenofobia como este. No, para que se vea que hay muchos que los hay, no es la primera vez en los estadios y toda esta gente ya ha hecho muchas de esas escenas de violencia, mostrando todo su desagrado y todo su odio a los de fuera, pero ahora sucedió de una manera muy lamentable con hermanos nicaragüenses que están sufriendo terriblemente en su país. Vienen aquí con la esperanza de encontrar la hospitalidad y se encuentran con esta actitud negativa y violenta de parte de esta gente, muy dolorosa. El obispo dijo que la situación en Nicaragua es preocupante y que como costarricenses no se debería insultar en la forma en que algunos lo hacen.